Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chavales al segundo episodio de RobatubGol Ballista, perdón, madre mía, estamos aquí chavales Ya sabéis, me he cambiado la racha, estoy grabando el mismo día, vale, porque estoy grabando dos por si acaso os va a gustar mucho Que se pongo que sí, porque yo sé Otro para por ahí, asómate bonito, asómate por aquí, fuera Madre mía, tío, es que esto me encanta Joder, esto me Putamente me encanta, tío Esto putamente me encanta, macho Por si yo sé, por si acaso Madre mía, tío, vaya viaje te acabas de llevar Chaval, vaya puto francazo Te acabas de llevar, chaval Si es que esto me encanta, tío, no me importa Que me maten 300 millones de veces Yo quiero pegar francazos A Tutiplen, tío, a Tutiplen, eso es lo que yo quiero ¿Dónde está la gente? Ay, what, que no lo ha dado ¿Cómo que no lo ha dado? ¿Cómo que no lo ha dado, tío, ese hombre? Me he puesto unas rachas más pequeñitas, chicos Para que me pueda sacar algo interesante, ¿vale? Cazador, ataque relámpago y UAV, ¿vale? Poca cosa, sinceramente Tampoco es que haya sido las mejores rachas De mi vida, ni nada de eso, pero bueno Tío, ¿por qué no me has disparado, tío? Qué fail Sigue ahí, no está ahí, se lo han matado ya, ¿no? Digo yo Vale, yo para que si acaso disparo un poquito Que nunca se sabe Están disparando un montón de veces Ahí hay uno ¡Buah, tío, en serio! Sabía que había por ahí uno, ¿eh? ¿Te imaginas que le mató cinco? Lo malo de este franco, chavales Que hace muchísimo, muchísimo impacto, tío Pero un montón de impacto Y eso es lo que más odio, la verdad Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Bueno, tú ¿En serio no? ¿Me has hecho? No lo ha dado Creo que me estás con Tyner Bueno, bueno, bueno Ese hombre Fíjate Bueno, tú, ¿en serio? Vaya reventada Nos están pegando ¿Cómo se nota que están jugando con fusiles y todo rollo? Opa Impacto Qué bien Un impacto A esa altura Yo creo que no deberían matar Pero bueno Ya cada uno Caga lo que quieran Vale Que hay uno, creo, ¿no? Otro más Por aquí Por aquí hay mucha gente, creo ¿Dónde está, tío? ¡Oh! Si es que hay gente de aquí Por favor Imagina que le mato a alguien desde ahí Vale Yo para ese caso disparo y todo rollo ¡Uy! Vale, muerto Espate Que hay otro Vamos a limpiar un poco la zona Lo que viene siendo la zona Vamos a limpiarla, tío Porque no veo a la peñita Como se pone Buah, tío ¿Dónde está ese hombre? Ah, vale Que está ahí con la inserción Ok Ok, ok, ok Todo ok Impacto, tú Acojonante, ¿eh? Yo Apague, vámonos Vale Vale, el cargador rápido tengo, ¿eh? No está mal Ahí me he hecho un Me he hecho ¡Ay! Buah, tío Lo ha pasado por al lado Tío Lo ha pasado por al lado A la puta de eso Vale Yo por ese caso Disparo un poco Nunca se sabe Cuando te puedes aparecer Con el enemigo Buah Increíble, tío Los enemigos Se meten a hierro Pelado, ¿eh? Le suda la polla, ¿eh? A los enemigos estos Ahí tienen Tienen una inserción táctica Los chavales ¿Vale? Tienen una inserción Y va a intentar quitársela, tío A ver si puedo Lo curioso Lo curioso de todo Es que no le da ningún tiro, ¿eh? Eso es cojonante Buah, tío Son pesadas, son pesadas, ¿eh? Con la pelleta Con los Con la escaracha y tal Son pesados, ¿eh? No, caballero A usted Que yo sé que le gusta Ah, mira, estaba ahí, tío Ve tú Ahí tiene la inserción táctica Ahí tiene la inserción táctica Y vamos a intentar quitársela Obviamente A ver Oh, cuidado What? Oye Le he tirado una inserción táctica aquí Y no se ha destrozado ni nada Ahora sí Ahora sí Uh ¿Qué dices, tío? Qué falso, tío No le he dado Vale, muerto Impacto, tío Impacto Qué rabia, tío Qué rabia No todas las partidas Van a ser increíblemente buenas Pero bueno Vale Y atrás a uno, creo, ¿no? Y atrás a otro Guau Tío, ¿qué dices? Tábado, ¿eh? A mí no me tangué A mí no me tangué ni un pelo Uy, ¿y este hombre? ¿Y ese hombre? Vale, nadie Vale Vale Vale, otro más Vale, perfecto 17-23, chavales 17-23 Con hacerme 30 bajas Me conformo, sinceramente Porque estas gente están yendo muy a saco ¿Vale? Están yendo muy a saco Y se nota un montón la jefeña, la verdad Pero bueno No está mal No está mal, sinceramente Obviamente te vas a encontrar con gente buena Te vas a encontrar con gente mala Pero bueno, no está mal Sinceramente Así que 30 bajas en mi... Lo que yo pido, sinceramente Así que bueno Obviamente en Nacartan Ya sabéis que es un poco caos ¿Vale? Es bastante, bastante caos Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Ese que se creía que me iba a hacer la TC-14 Tirarle eso allí Madre mía Ya están campeando, tío Ya están campeando la peñita esta, eh Le he dado, eh A ese tiro le he dado yo a ese hombre ¡Oh! Para tu casa, chaval Para tu casa, pero bien mandaíto Vale, por allí Ahí viene gente Han cogido B Necesito cargador rápido, tío En serio, eh Lo noto un montón Otro, por ahí ¡Ah! ¡Qué lástima, tío! Vale, vale, vale No está mal ¿Y este hombre? ¡Eh! Vale ¡No! ¿Cómo puedo fallar? ¡Bueno! ¿Cómo he podido fallar eso? Vale No voy a sacar la secundaria ahora La voy a guardar ¡Hostia, tío! ¡Qué de gente, coño! ¿Cómo puedo fallar eso? ¡Buah! ¡Qué lástima! Vale, venga Vamos, vamos, vamos Impacto, tío Otra vez, eh Acojonante Pero cierto Son muy malos, tío Esta gente llega a tener las caraches Y destrozo, eh Y destrozo al enemigo Literalmente, eh Lo que pasa es que son muy malos, tío Son demasiado malos Perdemos alfa Están cogiendo de verdad alfa Vale, está muerto Recarga esto, por favor Me tiene que poner el cargador rápido, tío O algo de eso ¡Buah, chaval! ¡Qué de gente, tío! En serio Cuando hay un montón de gente Es cuando mi mamá me pongo nervioso Porque no sé a quién coño disparar Vale, muerto, muerto Vamos ¡Ah, por la espada otra vez, tío! ¿Cuánto? 29, 31, chaval Venga, se puede conseguir las 30 bajas Obviamente que se pueden conseguir Me cago en la puta ¡Ah, que ni otro ahí! A ver, obviamente no me estoy haciendo Las 30 bajas no me las estoy haciendo con el Con el Con la de estos También me las estoy haciendo con pistola y tal Pero bueno, yo Yo cuento todo, la verdad Obviamente después con las bajas y tal Pues no se pueden conseguir Pero bueno, algo se puede hacer ¡Uy! ¡Buah, tío! ¿En serio? Cuando estoy en movimiento Cuando estoy parado Cuando más me cuesta hacerme los Los piscopes, tío Yo no entiendo por qué Yo soy así De raro, la verdad ¡Ah! Obviamente todos No le veas enganchufar Los piscopes, ¿te imaginas? A ese sí ¿Ve tú? Se estaba quedando parado el tonto Y se la ha llevado Ese por ahí Herido de la S Por ahí hay uno Vale Después me aparece por la espalda Efectivamente ¡Vamooos! ¡A doble ahí! ¡Ah! Vale Vale, me matan Me están disparando Me están disparando Me están disparando un montón No puede ser No puede ser, tío No puede ser Vaya doble me acabo de sacar, eh Bonita, bonita Ha sido bonita Me ha gustado Me ha gustado Lo que viene siendo el El piscope, tío Esa doble Esa doble kill me ha gustado ¡Ah! Estabas ahí ¡Qué cerdaco! La ha hecho bien La ha hecho bien La ha hecho Francamente bien ese hombre Entonces hay que decirlo Las cosas como son Buena Buenísima, tío Mi equipo, eh Muy buena mi equipo ahora Muy buena mi equipo ¿Dónde vas? ¡Crack! Machodonte fiera Vas a aparecer por aquí Tres Dos Uno Aparece nadie Otro más Otro más Pistola Pistola Otro más ¡Oh! Desde aquí, por favor Demasiados Demasiados amiguetes Otro más Otro más Esto es lo que más me gusta Boys Esto es lo que más me gusta Meterme en el puto respawn Esto es lo que más me gusta Meterme en el puto respawn Tío Me tira esto Te cae, tío ¿Cómo que no lo ha dado? ¿Cómo que no lo ha dado ese hombre? ¿Qué me estás containé? 50 bajas, chavales 50 bajas con el sniper Y con las pistolitas también, obviamente Yo con todo Aquí vale todo ¡Ah! Qué lástima, vale 50 bajas, ¿no? Sí, 50 bajas, tío Increíble ¡Oh! ¡Oh my goodness, bitch! Están aquí arriba, que sí Y otro más Para Búho Están aquí campeando ¿Qué haces? Campeando, compañero Crack Mató del T-54 Baja, chicos Con el sniper Menudo abuso Esta vez sí que sí Madre mía Me ha encantado Que bueno Me han matado cuarenta bajas Pero aún así He quedado positivo, chicos He quedado positivo Increíble Chicos, como siempre Espero muchísimos likes Dadle un pedazo de botón de like Por favor Reventad ese puto botón Metedlo para adentro, coño Metedlo para adentro Que yo sé que así Eso significa para mí Que os gustan mucho los vídeos Y chavales Puedes seguirme en las redes sociales Twitter, Instagram Facebook Suscríbete si no estás suscrito Y bueno, chavales Pues que paséis un pedazo de día Y que hayáis disfrutado muchísimo Más el vídeo Chicos, nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!